Dios bendiga a la Iglesia de Dios en cualquier parte del mundo y a cada uno que me escuche en este día. Gracias por la oportunidad de poder compartir en este día una vez más su santa y bendita palabra. Pero antes, démosle gracias al Señor por este día. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria por el privilegio que nos da de poder meditar en tu palabra, Dios mío. Te ruego por todo aquello que nos escuchan, Dios mío, si alguien está enfermo, te suplico en el nombre de Jesús que tú sanes sus cuerpos, Dios mío. Si alguien está desanimado, que le des ánimo. Si alguno está debilitado, le des fuerza para seguir adelante, Dios mío, en este camino, Dios mío, que es el mejor camino que hemos podido encontrar, Dios mío. Gracias, te damos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una vez más, le saluda su hermano Julio Bonilla. En este día quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes. Y la meditación de este día lleva por nombre Perdiendo de Vista a Nuestra Recompensa. Es perturbador ver que alguien que predica las Sagradas Escrituras pierda la visión de donde está su recompensa por predicar la verdad. Una verdad que tiene poder para la salvación del alma de quien escucha. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1.16 Lamentablemente muchos creen que su recompensa debería estar a la mano, pronta o accesible cuando ellos la deseen. Tenemos un buen ejemplo en la carta a los hebreos, en el capítulo 11, verso 10. El ejemplo del patriarca Abraham, el padre de la fe, quien fue llamado a salir de su tierra para convertirse en el portador del conocimiento del Dios que ni sus padres ni él mismo conocían. Y cómo obedeció y comenzó a caminar fuera de la casa de sus padres. En todo lo que hizo fue por obediencia. Y nunca esperó recompensa pronta o terrenal, sino que dice la Escritura porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11.10 Esa debería ser nuestra meta. También de recibir una recompensa no en esta tierra, sino en la gloria eterna. Jesús dijo que debemos atesorar donde el ladrón no roba, ni el orín o óxido corrompe, que es no en esta vida presente, sino en la vida eterna o venidera. Sin embargo, nos encontramos con tantos predicadores del Evangelio buscando recompensa terrenal o temporal y muchos de ellos han logrado atesorar mucha ganancia, material como resultado de predicar el Evangelio. Si es solo lo que buscan, quizás podríamos aplicar lo que Jesús dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero en la vida futura quizás no haya nada para ellos. Ciertamente la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario, pero eso no debería ser la razón de nuestra motivación. Pablo también escribió, Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Filipenses 1.15 ¿Cuál es la razón que nos debería motivar el anunciar las buenas nuevas? Creo que la mejor recompensa que podemos recibir por predicar el Evangelio es ver una alma salva y cambiada por el poder de Dios. Y si Dios quiere añadir otra bendición a nuestra vida presente, Él sabe porque lo hace. Pero nuestra meta al predicar el Evangelio no debería ser por recompensa material preguntando ¿Cuánto me pagarán mensualmente por trabajar en la obra del Señor? ¿O cuánto será la ofrenda que me darán por ir a predicar? Hagamos el trabajo del Señor no esperando recompensa material, aún ni siquiera por recompensa de ninguna índole, sino más bien porque estamos en deuda con el Señor por nuestra salvación y como también está escrito De gracia recibisteis, de gracia debes dar. El predicar el Evangelio no es un derecho, sino un privilegio. Pero aún así también dice No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Gálatas 6.9 Amados hermanos, esto ha sido todo por hoy y deseo que el Señor les bendiga ricamente.